Muy buenas tardes, tengan todos y todas, he solicitado la palabra para pedir una modificación de agenda, un minuto de silencio por el fallecimiento de hace unas horas de la señora fundadora del restaurante Mamachús, la cual pues es una cadena grande de restaurantes en la que el pueblo salvadoreño, el departamento de San Salvador, a largo de la historia siempre ha acudido y es una persona, una señora que trabajó arduamente por su familia, por muchos trabajadores que ella tenía a su cargo, por lo tanto es una persona que ha hecho historia en el departamento de San Salvador, viene desde jalar comida en un carretón hasta tener un grande cadena de restaurante, por lo tanto yo le solicito un minuto de silencio por ella, en homenaje a todas esas mujeres emprendedoras que vienen desde abajo y terminan con grandes cadenas alimenticias, en el cual constituye una fuente económica para muchos trabajadores. Gracias. Gracias.